Los últimos 10 años han descendido el número de tramos negros en las carreteras de nuestro país. Sin embargo, todavía existen más de 1.400 kilómetros de la Red Nacional de Carreteras que presentan un riesgo elevado de accidente. Según el informe realizado por Eurorap, las carreteras más peligrosas de España se ubican en Albacete, La Coruña, Málaga y Asturias, siendo importante subrayar que dos de los puntos con un riesgo más elevado de accidente son accesos a aeropuerto. En Galicia, como unidad que posee una mayor proporción de tramos negros, la N640 presenta un tramo de riesgo de unos 10,9 kilómetros entre el principio de Santirso y el principio de Aponte Nova. Además, en La Coruña encontramos también un tramo de peligrosidad entre el enlace con la A54 y el aeropuerto de La Bacoya. En Asturias, siendo el único que no pertenece a una carretera nacional, encontramos el tramo de riesgo en el enlace de la A81 que une la A8 con el aeropuerto, sumando un total de dos kilómetros. En Albacete, la zona de mayor riesgo se encuentra en la N322 entre el cruce de Casas de Ves y el principio de Villatoya. En último lugar, el tramo de peligrosidad más largo señalado por Eurorab se encuentra en Málaga, más concretamente en la N340 entre la A7 y el principio de Almuñécar, con una longitud de 16,5 kilómetros.